¿Cómo le va? Vamos a tomar aquí en Esculpeo Digital un caso que está reportado originalmente en la sección nacional de Crónica, en su portal Crónica de Hoy. Una investigación del periodista Daniel Blancas Madrigal que por su importancia queremos servir también de medio para que las autoridades den respuesta a cientos, quizá miles, miles de jóvenes estudiantes de preparatoria que han sido robados en sus cuentas bancarias del Banco del Bienestar. Daniel Blancas encabeza su reporte periodístico diciendo que un caso llevó a otro. Los testimonios de los jóvenes comenzaron a multiplicarse hasta quedar descubierto que son numerosos jóvenes quienes alegan que sufrieron la extracción de fondos provenientes de los apoyos sociales durante la Cuarta Transformación, lo que cruza por clonación de tarjetas, robo de información personal y bancaria. Todos los estudiantes que han denunciado que han compartido información del robo que han sufrido terminaron el bachillerato en ese año escolar. Eran beneficiarios de la beca Benito Juárez, que otorga a los estudiantes mensualidades de 920 pesos. En su reporte, el periodista Daniel Blancas incluye que en una semana de investigación conoció algo más de 200 casos, aunque por la engullición de las historias, por cómo ha sido manejado este tema, el alcance podría ser mayúscula. Yo tenía 5 mil pesos en mi cuenta de Banco del Bienestar y como hace dos meses descubrí que me habían sacado todo mi dinero y no fui yo porque tenía una transacción del Banco Bananex y yo siempre lo saco en el Banco del Bienestar. En la mayoría de los casos, las familias presentaron quejas ante el Banco del Bienestar, donde falta un protocolo de atención, así como nula capacidad, versiones encontradas de empleados y funcionarios. Al final, la postura institucional siempre fue la misma. Todo esto lo lo relata Blancas Madrigal en su reportaje. Dice que al realizar el análisis correspondiente de los movimientos bancarios reclamados, se determinó su improcedencia. Debido a que en la operación hubo presencia de tarjeta de débito en el cajero automático, el tecleo correcto del NIPA autorizado, el cual es de único conocimiento del cliente, así como la entrega de efectivo. Hace aproximadamente un mes, me di cuenta que el dinero de mi beca de Bienestar había sido retirado. Era un monto de 16 mil pesos y era dinero que estaba guardado por motivos escolares. Hice una llamada a Bienestar para que me dieran una respuesta, pero hasta el momento no ha habido una. La Conducef. ¿Qué es la Conducef? La Conducef es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Utiliza el mismo argumento. Para los retiros se usaron las tarjetas, el NIP que solo tiene el beneficiario. No se puede generar una investigación mayor. Pero hay casos, en el mismo reportaje que publica el diario Crónica, en los que los alumnos beneficiarios dicen que incluso cuando les entregaron sus tarjetas a los estudiantes becados, les decían la gente de Bienestar que no debían cambiar el NIP. Ya estaba planeado el desfalco a estas cuentas. Esto lo infiere el reportero. Y recientemente me di cuenta de un retiro de 13 mil 400 pesos en mi cuenta del Bienestar, dinero el cual yo estaba ahorrando para la universidad. Realicé una queja el primero de junio y sigo esperando respuesta del banco. Los jóvenes, con su frustración, su tristeza, narran su propio desencanto. Pero hay datos concurrentes que coinciden y podrían dar pistas de la forma en que el saqueo a las cuentas se lleva a cabo. Los montos retirados de las cuentas del Banco del Bienestar flutuaron entre dos mil y dieciséis mil pesos. Todas las víctimas cursan el último año de bachillerato. Los retiros en un gran porcentaje se realizaron desde cajeros ubicados en municipios del Estado de México en el periodo de marzo a junio de este año y casi todos en cajeros de Banamex. Yo tenía un saldo en mi cuenta total de ocho mil seiscientos setenta pesos, los cuales fueron saqueados en un cajero de Banamex, acorde a la consulta de movimientos que hice en un modelo del Banco del Bienestar. Mire, un padre de familia confió al reportero, a Daniel Blancas, que en el caso de su hija, cuya cuenta fue saqueada y dejada en centavos, los retiros debieron haberse hecho en ventanilla. ¿Por qué? Porque de acuerdo con el Estado de Cuenta le hicieron retiros por cantidades que superan las autoridades para los cajeros automáticos. Nueve mil pesos, por ejemplo. Ningún cajero te los da. Pero en la ventanilla tienen que pedir identificación, además del NIP y por supuesto la presentación de la tarjeta. Pero además su hija ni siquiera había abierto el sobre en donde viene la tarjeta porque decretó desde el principio que las becas de todo ese año las iba a dedicar a comprar una computadora para entrar a la universidad. Entonces, ni siquiera el sobre donde viene la tarjeta no había cambiado el NIP, por supuesto, pero hubo retiros en un cajero automático y en una ventana. Para reportar que mi hija fue víctima del fraude de lo de las becas, ella estuvo juntando su dinero de la beca para comprar una computadora ahora que entra a la universidad. Resulta que estamos viendo las opciones y vamos a checar al banco y resulta que le dejaron 20 pesos. No sacó nada, ella todo el año le sacaron 12 mil pesos y el primer retiro fue de 9 mil pesos con 35 pesos y eso no se puede sacar en el cajero, eso fue directamente en la ventanilla. ¿Cómo puede ser sin identificación y sin tarjeta? La corrupción en el Banco del Ministerio llegó entonces al robo, al saqueo. Jóvenes que guardaron sus becas para eso, para comprar computadoras, tabletas, otros materiales para su universidad, para divertirse, para vestirse, para lo que sea. Se encontraron de un día para otro sin un centavo. ¿Y cómo reaccionan las autoridades? El reportero se perdió entre un mar de papeles y lamentos, solicitudes de ayuda, llamadas, correos, listas aquí y allá de todas las prepas de la UNAM, de los colegios de bachilleros, quejas y denuncias en las instancias posibles y siempre negativas. Algunos papás, pero en especial mamás, se convirtieron en líderes de grupo porque no se conformaron con el rechazo del banco y fueron a tocar unas puertas. Hubo quien incluso acudió a la Oficina de Atención Ciudadana de la Presidencia. Pero nada pasa, nada pasó. Mire, vamos a tomar uno de los casos que incluye el reportaje de la crónica de hoy, el de Doña Araceli Gómez, la mamá de Emiliano, a quien le desaparecieron 7 mil 400 pesos el 24 de abril. La mamá organizó los datos de casi 40 estudiantes desfalcados cuya suma del robo supera a 250 mil pesos. Insistió con correos a la fantasmal Unidad de Atención Especializada del Banco del Bienestar a la Coordinación Nacional de Becas. Los afectados son jóvenes que dependen de estas becas para su educación y desarrollo académico. Es crucial abordar el problema de manera urgente. Al presentar quejas ante el Banco del Bienestar hemos sido informados de que Banamex no proporciona información sobre las transacciones. Esto escribió a uno de los coordinadores del programa y recibió finalmente una respuesta firmada por una funcionaria de nombre de San Niter Rodríguez Hernández, quien le solicitó un listado con los datos personales y escolares de todos los perjudicados. Fue un trabajo largo, pero logró completar la información. Todo quedó en un mensaje. Agradecemos el envío de la base de datos. Estamos en comunicación con el Banco del Bienestar para identificar la situación de los retiros. En cuanto tengamos información, nosotros el Banco se pondrá en contacto con nosotros. Y entonces se fue de manera directa a la Unidad de Atención a Usuarios de Conducef. No podemos hacer nada. Lo mejor es que se junten, contraten un buen abogado y presenten una demanda contra el banco, pero ya a nivel judicial. Eso fue lo que le dije. Les están robando todos los datos de becarios. El banco se lava las manos y todavía culpan a los chavos, a los chicos, a los estudiantes. Es tu problema, no tuviste cuidado. Y los ladrones siguen dentro. Dicen que por ley tienen 90 días para investigar, pero a las pocas semanas concluyen la improcedencia. Banamex está negando la sábana del cajero. Mandará con Conducef. Predomina el maltrato, la indiferencia. Todo esto nos lo platicó en su reportaje el reportero, que fue lo que le dijo doña Araceli. ¿Cómo es posible que su base de datos esté tan expuesta a merced de criminales? ¿Cómo es posible que no puedan resguardar información sensible? No tienen control de nada. El de Bienestar no es un banco, al menos no es un banco serio, se lee en este reportaje de Crónica.